San Pancho Y tanto me lo cantaba y tanto lo repetía Que se me pegó el versito que mi amigo repetía Chilito Piquincuñao Luego fuimos a los tacos y mi amigo repetía Sin cesar ese versito ya los tacos le ponía Ya cuando nos despedimos en mi mente ya traía El versito pegajoso que mi amigo repetía Chilito Piquincuñao Chilito Piquincuñao Chilito Piquincuñao Pero ahora lo curioso Es que ya desde este día El versito pegajoso para nada se me olvida Y donde quiera que voy siempre ando yo cantando El versito pegajoso que a todos va contacteando Chilito Piquincuñao 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 Gracias por ver el video.